La dignidad está surgiendo por todos lados, compañeros, y la muestra de que mucha gente que es joven y que es punca esté hoy, es la evidencia de que estamos hartos de aguantar, que no queremos bajar la cabeza y que nos vamos a movilizar junto con el pueblo que está luchando, junto con los indígenas de Chiapas, junto con los obreros de Paz, 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 Paz. Lo más importante es que nos demos cuenta de que es muy bueno venir a la marcha, pero no es suficiente. Regresando a nuestros lugares de origen, regresando a nuestra casa, tenemos que seguir, tenemos que convencer a los que más han convencido, tenemos que hablar con todo tipo de gente y demostrarles que la única solución para salvar este país es que cambie este sistema de gobierno. Están vendiendo nuestra tierra, están acabando con nuestro país y no podemos quedarnos parados, tenemos que hacer algo, compañeros. Es bueno hacer algo, hay que hacer más que eso. No podemos esperar nada del mal gobierno, nada de Sevilla, ni nada del PRI, ni del PAL, ni de ningún otro de sus... Ni de él, ni de él, ni de él, ni otro de sus paleros. Es importante que nos movilicemos independientemente, hay muchas alternativas, estén frente a zapatistas y si no, organícense autónomamente con sus colectivos, pero siempre únanse a la lucha del pueblo. Nosotros somos parte de una historia de lucha que es la historia del pueblo de México y no podemos olvidarla. Yo felicito a todos los jóvenes que están hoy y los animo a que sigan adelante. Y viva la Punta Evolución también. ¡Viva! ¡Somos punts! ¡Somos zapatistas! ¡Somos punts! ¡Y somos zapatistas! ¡Somos punts! ¡Y somos zapatistas! ¡Somos punts! ¡Y somos zapatistas! y la policía, ellos nos controlan contra el medio, y por lo así, todos sonados, la verdad, ellos, no, que no es la nación, digan a tu madre. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!' México está una emergencia, puede de brindar el país en que vivimos, ¡Abre su mente hacia la realidad! ¡Entebrares y mentiras políticos! ¡Ellos no quieren exprimir el cerebro! ¡Ellos no quieren exprimir el cerebro! ¡Escrimos que abren sus misiones políticas! ¡Volviendo el gobierno real y verdadero! ¡Y a los mejor hacia nuestro pueblo! Desde Alaska hasta la Patagonia, todas las comunidades indígenas vinieron acá para decir, aquí estamos. Ahora es nuestro momento. Yo había pensado que estábamos muertos. Ahora sé que somos sujetos de nuestra historia. Tomará bastante tiempo. Es un proceso largo. Pero ahora es nuestro momento. En América Latina y en el mundo entero es tiempo indio. ¡Escrenda! 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 ¡Adiós! 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 ¡Estamos peleando! De 30 a 35 años de edad, cursó a la separatoria. Dirás que la gente puede hablar libremente hasta que amenacen tus ideas de libertad. Entonces, no es libre de hablar. En ese momento se le pega patadas, muñetazos, porrazos. Se le esposa, dispara. Es ensalado por la policía y encarcelado de nuevo por medio de tu justicia cuando llega el juicio. La presidencia de la ley es la presidencia de todo México en la forma y términos que la misma establece. ¡Eres libre de actuar, de hablar y de pensar! ¡Eres libre de reír, de llorar y de quitar todo lo que quiera, todo lo que quiera! ¡Eres libre de actuar, de llorar y de quitar todo lo que quiera, todo lo que quiera! ¡Eres libre de actuar, de llorar y de quitar todo lo que quiera! Esta es su vela de la libertad, como en el recién y justo puedo cambiar, con lo que se tenga libertad, siempre, siempre te voy a chicar. Realidad, realidad, hay que cambiar. Realidad, realidad, hay que cambiar. Realidad, realidad, pero no se dejen caer todavía. Carnal, nosotros estamos muriendo sin chanza, tenemos un cingo de clica para chingarlos a todos. ¿Por qué los sacamos cinco en seco contra BGA y nosotros no? ¿Qué es todo con las palabras? Tenemos que movernos. ¡No! ¡Escuchen! Antes que chinguemos todo lo que logramos, tengo que juntarme con la BGA. ¡Chíngalos ahorita! ¿Para qué chingados? ¡La estamos regando, gacho! ¿Que no lo entiendes? ¡Está ciego, qué chingados! ¡Un momento! ¡Solo queremos la pasión! ¡Para que diga la verdad! ¡Solo queremos la libertad! ¡Hasta lo más con los objetivos! ¡Ya no queremos la humanización! ¡Y los hijos del militar! ¡Ya no queremos el piramadero! ¡Y las casas y motines! ¡Brutalidad! 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 ¡Van a seguir sembrando fuentes de miseria! ¡Van! 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 La parte de nuestros hermanos se recibió Y nuestras costumbres para que se recibió Y nuestra pobreza para que se recibió Gracias por nuestra miseria Gracias por ver el video